Bueno, aquí estamos tratando también de acordarnos que también yo en algún momento también me he acompañado una que otra cancioncita, pero con estas uñas, amigos, no se puede. Aquí la cuestión está en que la guitarra es celosa y necesita que no tengamos uñas. Así es de que, o las uñas o la guitarra. Y bueno, como tenemos muchos músicos, creo que mejor las uñas. Vamos a ver, Miguel Ángel, ¿cuál es la canción que nos vas a interpretar? Una que se llama Amarte a la Antigua. Amarte a la Antigua. Bueno, y se la vas a cantar a nuestros, ¿a quién se la vas a dedicar? De nuestros televidentes, a ver. A los televidentes, no para allá. Allá están los televidentes. Sí, a toda la gente que me está viendo. ¿Qué les vas a decir? Que esa canción es para ustedes. Eso es todo. O a ver, vamos a ver. Venga la pista, compañeros, porque yo no le voy a acompañar. Venga la pista. Hoy ya no se escribe en cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven, donde ha quedado aquel romance. Ya no existen los poemas para conquistarse, ahora se mandan solomés, ya nadie entrega chongolates. Pero me niego a renovarles mil maneras, te lo confieso que quisiera. Amarte a la antigua. Amarte a la antigua. Robarte sonrisa. Robarte sonrisas. Robarte sonrisas. Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías. Amar a la antigua. Amar como antes. Te lo confieso que quisiera. Amarte a la antigua. Amarte a la antigua. Entregarte mi vida. Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias. Amarte a la antigua. Robarte sonrisas. Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te soñé, tú no sabes cuando te esperé Deseo para siempre Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Bravo, 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 bravo Siéntate, siéntate, siéntate Miguel Ángel A ver, cuéntame ¿De veras, de veras te gusta esa canción? Sí Sí, muchísimo Bueno, y si de veras a ti te gusta, por ejemplo, te gusta, te gustaría y sueñas tener una novia Que sí, a la que le mandes rosas y flores y todo eso ¿Sí? Sí ¿Todavía existe eso entre los muchachos de ahora? ¿O ya casi no se, no se, no se, no se estila esa clase de cortejo? ¿Tú cómo crees? Sí, sí, a esa clase ¿Sí todavía? Sí Y por ejemplo, si tú vas a cortejar a una muchacha que te gusta, ¿qué harías? Pues, cantarle canciones ¡Ándale! ¿Y ya tienes a alguien al que te gusta cantarle canciones y mandarle recaditos y todo eso? No ¿No todavía? No Bueno, pues yo creo que ya no tardas mucho, ¿eh? Ya no tardas mucho Amigos y amigas, bueno, quiero decirles que ustedes van a ser testigos del proceso Eso sí se los garantizo Ustedes van a ver que estos chicos van a sacar todo lo que tienen adentro Van a sacar todo ese arte, todo ese amor, todo ese gozo, toda esa alegría para compartir con todos ustedes Porque pues ahorita como están principiando y todo eso, lo tienen muy metidito y todo Pero ya van a ver, ya van a ver cómo van a cambiar las cosas No le cambien, nos vamos a ir a otro corte comercial y gracias de nuevo Carmen, Omar y Kalen Un beso para todos Planes para que luego vengan ellos aquí a demostrarles cómo han avanzado y qué es todo lo que han aprendido, ¿verdad? Se están comprometiendo a que ustedes van a ser como sus coaches, ¿verdad? Ahora la gente que nos está viendo, llámenos por teléfono y nos digan Deberían mejorar esto, deberían mejorar lo otro, deberían mejorar aquello Están dispuestos a que la gente del público sea su coach, ¿sí? Bueno, amigos no tengan misericordia, ¿eh? Bueno, nos van a interpretar otra canción A ver, ¿cuál? Miña Bonita ¿Me llamo qué? Miña Bonita Órale pues, vamos a ver Yo te pongo, ah pues este ¿Vas a cantar o nada más a tocar? A cantar, órale, yo te pongo este gato Lo que siento por ti es de dura invasión Tú me haces yo sentir que hay en mi corazón Tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, también para mí Ya sé que moriré esa tarde de vivir sin tu amor Siento amor Mi niña bonita, mi dulce princesa Te siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo Si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, brillante, broncero Te quedo pequeña, la frase te quiero Por eso mi labio me dicen tu amor Cuando estamos juntos, pues nos enamoramos Aquí hay amor Aquí hay amor Aquí hay amor Mi niña bonita, mi doce princesa, te siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo Mi niña bonita, lluvia, 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 lluvia Te queda pequeña, la plaza es lluvia, lluvia, lluvia Te dicen te amo, cuando estamos juntos, pues nos enamoramos Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay, 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 hay amor Bueno amigos y amigas, lo que les puedo decir es que ustedes van a ver, vamos a interpretar Esas mismas canciones en unos diez días En dos semanas, eh, nos comprometemos Nos vamos a ir a otro corte comercial y regresamos ¡Suscríbete al canal!